Hola, acá estamos en una nueva Semana Política, el programa de Mostrador Televisión. Saludos a todos los que nos siguen por redes sociales, por streaming, en fin. Estamos muy en casa, porque estamos con Mirko Macari y con Iván Weisman. Hace tiempo que no estábamos los tres solos. Las tres planeadas, ha estado de acuerdo con Mirko, en diferentes programas. Mira, espérate nomás. Estamos partiendo. A todo primaria, ¿no? A todo primaria. A todo primaria y después algunos temas complementarios que son políticos y económicos. Pero partamos a todo primaria. Mirko, solázate un rato. Bueno, ¿cómo hay que entender la primaria del domingo? Primero, comparándolo con la única primaria que existe en la historia de Chile y es la primaria del 2013. Dos millones de votantes llegó entonces en la concertación, la nueva mayoría, y 800.000 en la derecha. Ahí hay un rango para comparar. Menos de 800.000 en el caso de la derecha para este domingo es una derrota. Por eso Piñera situó como objetivo explícito que fueran un millón de votantes a la primaria de su sector. Además, una cosa muy acotada. Hay que recordar que en ese momento la victoria de Bachelet se daba por hecho por márgenes bastante grandes y la derecha tuvo como cuatro candidatos en tres meses. Y no tuvo ninguna mística para ir así de todo, juntaron otros 100.000 votantes. Pero que fueran, pero la primaria de la derecha en ese minuto era como el Barcelona-Real Madrid de la derecha porque era a la mano y longueira. Los dos liderazgos de los dos sectores, de los dos partidos más importantes de la derecha desde el 90 en adelante. Entonces tenía un factor que para cualquier persona que se identificara con la derecha no iba a querer perderse ese derbi. Es un buen punto, pero fija un piso. Ahora estamos en otro escenario. Son otras razones por las que la derecha iría a votar. Voy a hacer un paréntesis. No quiero interrumpirte porque quiero que sigas con la idea, pero para que no se me olvide hoy. Están tan preocupados de la votación que han hecho una campaña entre su propia gente increíble. Pero además, contra tu límite, longueira acaba de sacar un tercer video llamando a votar por Piñera olvidando que está formalizado por cohecho, que está sometido a todo tipo de investigaciones formalizado o desformalizado por todo tipo de delitos vinculados con la ley de pesca. Entonces uno dice, wow, hay un tema de locura moral. Bueno, lo hablamos la semana pasada en el programa que hicimos acá y se lo preguntaron a la señora. Sacamos una editorial. Una editorial que tiene un libro también. Que nuevamente, claro, lo que es legal no es necesariamente legítimo. A lo mejor efectivamente todavía no ha sido declarado culpable. No, pues es un tema político, no solo un tema judicial. Bueno, a eso me refiero, lo que es legal no es legítimo. Y bueno, nuestro punto de vista es que la editorial lo dice, que esto no es legítimo. A ver, me sorprende mucho. Además que, oye... Una opinión editorial es una opinión minoritaria sobre todos los electos del mundo y la derecha. Porque hay que explicar la pregunta por qué pasa eso. Bueno, porque están preocupados y están sacando a toda su gente a llamar, primero. Pero segundo, sin conciencia de reproche. No, es que hay que entender qué es la derecha en Chile. Entonces sí es una conciencia de ser los dueños del fondo. Finalmente eso, que parece una metáfora, es la realidad. La derecha política expresa históricamente a la derecha social y la lógica que el patrón en el fondo hace lo que quiere. Es decir, él se pone los estándares, no se lo ponen otros. Ojo, que nosotros hemos hecho el mismo punto con Pizarro y otros también de la nueva mayoría que tampoco debería tener un rol. No, 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 no pueden tener eso. Hay una idea original desde el punto de vista de la fuerza política. Y tenemos que todas las fuerzas políticas se someten, son equidistantes, tienen el mismo peso y se someten a un conjunto de reglas objetivas, que es la idea de la República. Pero la República se construye sobre constructos sociales de mayor densidad y profundidad. Entonces hay grupos sociales que, aunque sean minoritarios desde el punto de vista numérica, tienen un mayor peso y poder político, que tiene que ver con el nivel de dinero que acumulan, el nivel de estatus, de prestigio. Ah, de su manera, son factores invisibles. Son los que denotan, por ejemplo, el estudio del PNUD, que están desde Chile desde mucho antes de que se instaurara la República, o que se intentara instaurar la República. Esas cosas son expresión histórica de esto. Bueno, pero yo no quería dejar hacer ese punto. A mí no me sorprende porque, sobre todo en la UDI, que es el partido vertebral de la dictadura militar. O sea, la dictadura militar no le gusta... No quería dejar de hacer el punto porque me parece un escándalo, pero... Y después se quejan de que la institucionalidad no está funcionando, que tal. Pero te cierro el paréntesis... Echaron abajo la República para construir reglas que los beneficiaran. En eso consiste el golpe. El golpe no es un cuartelazo. Es la construcción de un sistema de reglas que les acomoda y lo construyera a medida de una minoría. La pregunta era cómo impedimos, siendo minoría, que gobierne la mayoría. Inventaron como otra regla, que eso es la genialidad de Jaime Guzmán, que eso es la UDI. Entonces, las reglas, yo no las acato, las reglas, yo las hago. Y cuando no me gusta, hago otras reglas. Bueno, eso es lo que hay... Esos son delitos de ese mundo. Pero a mí me parece la cueca en pelota, por eso hago el punto. O sea, Guzmán tendría muchos problemas desde el punto de vista político-moral para ser candidato a partir de cosas que le saca o se andone en el debate, que tienen básicamente que ver con lo que tú dices. Es decir, a un gobierno que tiene exfuncionario, el ministro, subsecretario, su jefe de campaña, involucrado en hechos de corrupción, que están siendo investigados, al menos desde el punto de vista común. Eso no debería ser un obstáculo para una candidatura política, pero le muere un estándar en lo legal. Yo no estoy imputado en nada, entonces da lo mismo. Porque él fue, no, pero Piñera fue el jefe de un gobierno que tiene la mayor cantidad de formalizado de la historia. Es decir, con hechos de corrupción gravísimos que apuntan al corazón de aquello que desprestigia la política, que es la relación del dinero con la política, la relación torcida y mañosa. Entonces, esa discusión no está puesta, porque no está en el sentido común de la política tradicional. Ayer, déjame comentar, ayer un destacado político de la derecha me comentaba en un pasillo que decía, oye, y este debate, que es una cosa, ¿tú crees que desprestigia la política? Lo que desprestigia la política es que te compramos los empresarios. Eso es lo que aleja a la gente de la política. No que se digan un par de cosas en tono menor o mayor. Entonces, ese es el sentido común de ese mundo. Ya, sigamos, entonces, he hecho un punto. Estábamos hablando de las primarias y empezamos por la derecha con la cantidad de votos y del Frente Amplio, ¿cuáles podrían ser los pisos? A pesar de que el piso de la derecha es muy evidente, porque es la misma derecha. En cambio, el Frente Amplio... 800.000 tiene la derecha. Claro, pero el Frente Amplio no es lo mismo que la nueva mayoría. El Frente Amplio, 500.000, yo creo que aquí voy a, en todo aquello que no tengo opinión, ha comido la opinión de Ernesto Águila, que eso decía Jaime Guzmán. En todo aquello que no tengo opinión propia, ha comido la opinión del Mercurio. Yo voy a tomar a Ernesto Águila como el Mercurio. Entonces, dice 500.000, es un tremendo exitazo para el Frente Amplio. 250.000 o menos es un fracaso, porque le quita peso, le quita consistencia como fuerza emergente para enfrentarse a cualquiera de los otros dos bloques en la elección de Noviembre. No, quería saber si, ahora lo explicaste antes de interrumpir, pues si eso implicaba, claro, después me acordé que, claro, la nueva mayoría y Guillermo tiene primaria. Así es, por eso es que ahí no hay referencia, en la derecha hay referencia. ¿Cómo va a influir esto? ¿Podría influir el fallo que salió hace algunas horas validando el Partido Ciudadanos? En la primaria nada, son postprimarias, en la primaria cero. ¿Y postprimarias? Claro, sin duda, porque podría configurar una fuerza que vendría a adaptar una energía que está ahí, que es la energía de un conjunto de gente que avala el sistema, pero no se identifica con ninguno de los partidos políticos tradicionales, ni menos con la figura de Piñera. Entonces, ahí es decisivo que Andrés Velasco tome la decisión de encabezar ese proyecto. Ese proyecto no es encabezado como figura, como candidato a la presidencia. Por Andrés Velasco tiene poca opción, porque vivimos en la época no de las ideas, sino de las personas. Bueno, ahí le puede hacer algún daño a algunos candidatos a la senadora, a diputados a la derecha. No, porque el problema es que Velasco definió que él iba a ser candidato a senador. Eso lo puede cambiar. Puede cambiar. Yo creo que es un espacio. Pero entiendo, yo hoy día lo dijo Fernando Borse en el programa de la radio con nosotros, de que para ser candidato a presidente tienes que estar en las 15 regiones, solo le legitimizaron 8. Pero puede sacar la firma, como Guille, claro. Oye, yo tengo otra lectura que es más, tuve tiempo entre el fin de semana largo, vi los debates, tuve tiempo de pensar un poco. Ajá, no es poco decir. Es que no sé si tengo mucha capacidad, pero la poca capacidad que tengo la sé. Yo creo que mirando, porque las últimas dos o tres semanas yo creo que mucha gente que no estaba poniéndole atención a las primarias y al debate político se empezó a poner más atención. Las diferentes entrevistas de los candidatos en los diferentes canales, el debate, la presencia que generó la aparición de Osandón en Tolerancia Cero, se mediatizó y mucha más gente empezó a apestar la atención. Mi visión es que una cosa que está pasando mirándonos es que si uno ve la película, no la foto, pero la película del último mes, y estamos llegando a la parte más importante de si fuese un thriller, es una cosa que acá hemos estado hablando hace mucho tiempo, yo comparto con Vir, que contigo lo hemos hablado desde que más o menos empezamos a hacer este programa, de que estamos viviendo un tiempo de que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, una frase que viene del gatopardismo. Se la atribuyen a Gramsci. A Gramsci, etc. Pero yo creo que es eso, porque, a ver, el debate que todo el mundo se escandaliza, no todo el mundo, mucha gente se escandaliza, y vaya, el de la diciembre, pero más no, porque tú lo ves un montón de gente, las redes más populares que llaman por teléfono, los taxistas, fue para lo que es Chile, yo sé que tú estabas en ese lugar, un poco se escandalizaron, yo digo, está bien, puede ser que se les pasó la mano por un debate político, que uno mire, que creo que esto debería ser Atena, o no un Senado. No sé, yo me escandalice. Sí, está bien. Pero es un síntoma de lo que ya es. Yo creo que la gente, dado este desprestigio de la política, prefiere y valora más eso, con todo el sobrepidado. Que se revuelquen en el barro. No, porque lo ven como más honesto, que un debate que era el otro, es un debate tecnocrático, más allá también del valor, que es necesario el valor de la idea, porque las ideas son importantes. El hecho de que a Piñera lo metan en el barro o en el lodo, ¿qué palabra usamos andando en el barro? El barro, el mismo Piñera. Y por otro lado, el Frente Amplio, que viene con ideas, a mi punto de vista, a mi personal, ninguna muy nueva, pero están haciendo una forma, están imponiendo, o tratando de imponer una forma de hacer política en Chile, que es muy saludable. Con ideas. Con ideas, siendo honestos, siendo bastante frontales. Y por otro lado, tenéis como el equivalente al Partido del Orden, que se siente como que no sabe cómo reaccionar, porque quieren volver a lo que era. Y eso ya no va a volver. Va a salir algo nuevo, a lo mejor no va a ser. Entonces yo creo que eso, para mí, es saludable. Y vamos a ver cómo de acá a octubre se va. Yo creo que estamos, y ya es como sacar al genio de la botella. Una vez que suena, ya lo podemos volver a poner. Yo creo que lo interesante, además, para ir dentro de cada coalición, el punto es dónde gana y dónde pierde Piñera el domingo. Es decir, es muy difícil, no me imagino un resultado, en que Piñera no salga elegido. Yo lo doy por descontado, pero la pregunta es con cuánto gana y por cuánto gana. Y la pregunta es si Osandón va a salir segundo y a cuánto de Piñera. De eso va a depender el clima en el sector. Es decir, la fortaleza relativa de Osandón en el sector va a marcar el derrotero de la campaña de Piñera. Si Osandón sale tercero debajo de gas, nos olvidamos de Osandón. No, además que es una cosa muy importante. Dejo ese factor. Y lo importante, nos coincidiendo con Mirko, si a Osandón le va bien, y no sé cuáles son los parámetros del bien, le va bien, que el consenso, no tengo idea cuál es, pero que le va bien y a Piñera gana, pero le va mucho menos bien de lo que se anticipaba. Es un reflejo triste al corto plazo, para mí, pero interesante, y creo que positivo a largo plazo, hablando de este cambio que está pasando en la política, y que la política se está transformando en otra cosa, la gente hace política de otra forma, es que va a confirmar de que te gusta o no te gusta o no. Si la gente vota mucho por Osandón, es que ahora, en este momento, la gente está más interesada en algo emocional. Él apela a una parte emocional del votante que no le interesa, no le importa tanto que no se sepan los números. No le importa tanto que no tenga idea cuál es el presupuesto fiscal y todas las cosas que la tecnocracia está atacando y que probablemente a mí me parece que son importantes. Contra un candidato que tiene todos los números acá, que es un gran gerente. Y si a él le va bien, es una confianza. Así que una parte sería un voto antitillera, pero por otra parte diciendo que esa parte, ahora, en este momento, no es importante. La Cepta respondía muy bien. ¿Cuál es el principal atributo que usted se fija en un candidato presidencial? Honestidad y confianza, lejos. De ahí viene todo el resto, capacidad de gobernar, todo. Entonces, evidente lo que tú describes, yo recomiendo, antes de la elección del domingo y antes del partido de fútbol de domingo, vean en Netflix el Get Me World Stone. Ah, Roger Stone. Porque explica las claves de, particularmente, lo que son los procesos electorales, que son profundamente emocionales. Y el sentido de la comunicación política. Es decir, cada uno se expone al mensaje que se quiere exponer y cree lo que quiere creer. Y por eso que la tecnología lo ayuda tanto. Las máquinas refuerzan. Lo importante es que un candidato genere una energía de reforzamiento de tu electorado y vaya incluso más allá. O sea, no es la política en esta era de la telepolítica, como decía Sartori, un debate de ideas racionales. Pero lo que está tratando de hacer es el Frente Amplio. De la racionalidad. Frente Amplio está tratando de darle una vuelta tuerca. Con emoción, con emoción. Pero apelarme el esperado. Clinton decía, siempre decía su campaña, y fue lo primero que decía, uno hace campaña con el corazón y gobierna con el cerebro. Y en el Frente Amplio, lo interesante, obviamente, siento yo que es lo que pasa con Mayor, sin descartar que Mayor pueda ganar. Si Mayor gana, o sea, estamos frente a una derrota de Boris Jackson. Eso es un punto importante. O sea, si llega a ganar Mayor, tienen que irse a caminar por el desierto. Y además se les complica mucho la pelea con la nueva mayoría, porque la capacidad de Beatriz Sánchez de crecer hacia la nueva mayoría es mucho mayor que la de Mayor. Pero antes de eso está la interna misma, que no es menor. Nada, es decir, se reconfigura el más va del poder. Si Mayor llega, como uno supondría que le va a ir bien, pero no le va a alcanzar para ganarle a Beatriz Sánchez, sin descartar la sorpresa, al día lunes Mayor es un actor. Es un actor comunicacional y político dentro del presente amplio, que Mayor es muy resistido por la orgánica más tradicional y fuerte, particularmente RD, que tiene una influencia jesuítica, como dijo la presidenta Bachelet, son todos hijos de la concertación. Entonces viene... Jackson y compañía, claro, de polo. De esa cultura de tono socialdemócrata evangélico, de jesuítico, la buena onda. Felipe Berrío, esta cosa inclusiva, que a su vez viene el ADC, finalmente viene el ADC, el MAMU, el mundo del progresismo se articula en torno a esa cultura de manera muy decisiva y eso tiene una prolongación generacional en RD. En el caso de la mayoría de la gente RD venga de familias concertacionistas. Y de la católica. Ah, claro, es de la católica. No, pero, a ver, Mayor Sintaloy, yo creo, como el pariente pesado que dice verdad, que uno puede estar de acuerdo con su diagnóstico y no de acuerdo con sus soluciones, pero se sentó el que se sienta en la mesa cuando están todos tratando de hablar de que, oye, qué lindo estás de sí, de qué sé qué, y dice, oye, acuérdate que tenemos, él se ha convertido un poco en la conciencia y con una forma muy ácida, muy directa, y yo concuerdo en su diagnóstico en un atrevio no estoy de acuerdo en muchas de las soluciones que él propone, pero me parece que es súper importante. Vamos a ver cómo elevar a la conciencia. Vamos a ver cómo elevar a la conciencia. Porque tiene la densidad intelectual que el resto de los candidatos carece, conceptual, un proyecto de Bahía, un idea, ha trabajado en ideas, en números, políticas, públicas comparadas. Y él tiene una habilidad que no es menor, que también lo hemos dicho muchas veces acá, de lo que es el mundo moderno de la política y que el liderar es comunicar, ¿no? Tú lo has dicho también en otros foros, y él tiene una habilidad muy, 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 muy potente, de en cualquier... Yo la primera vez que lo vi en público fue su famosa presentación en el Enade, hace ya cuatro años, fue que su capacidad retórica es muy, muy buena. Es muy buena. Él es capaz de sintetizar ideas y capturar, ponerlo en frases que... Es un buen comunicador, es un buen comunicador, pero es de núcleo duro. No, está ahí por eso. Y dirigido a su núcleo duro. A otra gente se espanta, pero su núcleo duro es retroalimentador. Pero te hace pensar. A incluso a que no sea tan duro. Y volviendo un poco, es un muy buen punto eso. Hay que poner atención qué pasa ahí en el Frente Amplio. Y estaba pensando en el... para volver a la otra primaria, la de la derecha. Si CAST saliera segundo, que parece hoy día poco probable, pero si llega a aparecer segundo, quiere decir que hay un núcleo más liberal de la derecha que está más grande de lo que se podría haber pensado. Y eso le podría generar ambición a Andrés Velasco, para volver a Andrés Velasco, de tratar de ser candidato presidencial. Porque sin CAST en carrera, le puede disputar esos votos a Piñera. Aparte de poder disputar hacia... Es un rebaño de ese mundo, un rebaño de Odeja que está en minutos y no tiene un pacto claro. Exactamente. El problema de CAST, el gran error, porque yo creo que ha sido un tremendo candidato, también ha sido muy buen candidato. Lo ha hecho bien, tipo Macri. Sorpresa, sorpresa, novedad, frescura juvenil, nuevos referentes, categorías modernas. Ha sido, yo creo que arrasado en Starbucks. O sea, es el candidato... ¡Ja, ja, ja! El candidato de Starbucks. ¡Gusta, eh! El candidato de Starbucks. Pero... ¿Cuál es el error? Pero es que lo hace adentro de la derecha. Adentro de una coalición que representa un mundo reaccionario, las lógicas agrarian los longuera. Pero recién ahora se está aconiendo. el ochetismo. Pero claro, tiene esa dualidad porque finalmente son hijos de... Y recién ahora se está aconiendo. Él debería haberse ido a, si hubiera creído, con Fezica en su proyecto en la primaria. O sea, perdón, en la primera vuelta. Y juntarse con Velasco y con toda esa gente. Si el día de mañana, si el día de mañana Emerge Velasco, en ese mundo... Le puede robar el... Se lleva a ser electorado, obviamente, que no va a votar más por Velasco que por Piñera, sin lugar a dos. Yo creo, pero lo curioso, lo importante que son las percepciones más que la realidad y cómo es lo que lo ve. No existe la realidad, eso no existe la percepción. Es que mucha gente, y lo dije también en la radio, mucha gente que yo conozco, que sigo, que no tiene simpatía a Piñera y que son, hubiese sido ya sea velanquista o incluso, probablemente hubiese sido laiguista, pero que ahora la opción de la certificación de una vez. La sensación es que ellos, viendo ese mismo debate que mucha gente pensó que Piñera le fue mal, ven como no tenemos otra opción que Piñera. Bueno, es que Piñera, esa es su gran apuesta y lo fue cuando ganó la presidencia también. No, pero yo me refiero a la reacción comparado, mucha gente que a lo mejor le decía que voy a la primaria y voy por Castro o por Sandón. Pero así tuvo... ese debate que mucha gente que se enojó Piñera y que se enojó que él lo fue perdedor. Y que él lo dio y dijo que esta es la única opción. El mundo del poder extrainstitucional, básicamente, el poder económico tiene una sensación también, una percepción que perdió el control del país. Con la nueva mayoría y con el proyecto de reforma tributaria y con la reforma laboral perdimos control del país porque esto es todo antes lo parábamos. Y la única alternativa es Piñera. Y vamos a recontrolar el primero de este país. Amábamos a Lago, se nos cayó Lago que era nuestro candidato al corazón, ahora vamos con Piñera pero esto es un proyecto de poder y con Piñera recuperamos el control del país y de la lógica que el país es de nosotros. Entonces, para ello ellos van disciplinadamente a votar y por eso que Luxich dice oye, qué malo de los Andones en Twitter están claros si nadie quiere a Piñera pero Piñera es la alternativa. Bueno, ¿qué tal? porque nos queda poco tiempo que hablemos otras cosas y entrepréntense el día de la primaria vamos a estar trabajando intensamente aquí en el mostrador y ya cuando empiecen a salir los resultados nos vamos a reunir nuevamente vamos a invitar a algunos especialistas así que vamos a estar acá para los que quieran seguirnos por streaming por redes sociales van a ser los análisis más ácidos por los más equivocados pero vamos a estar acá opinando pero los más opinando oye, vámonos a lo que es más otro más a mí estoy bien impresionado Iván y me gustaría saber tu opinión de lo que está pasando con el proyecto de Colbún arriba no, no, no que Colbún no nos genera a los mexicanos Colbún ahí los mata un lapso un lapso de gener alto maipo que tiene que ver con las aguas de la región metropolitana que tiene que ver con generación de energía tiene que ver con daños ambientales tiene que ver con mucha inversión que ahora se le está parece desapalancando mira ¿cuáles son los riesgos de esto? mira la nota la publicamos ayer pero debe de dar un poco contexto bueno todo el mundo que sigue probablemente sabe que el principal desafío alto maipo ha sido de los grupos ambientalistas a pesar de todo eso dos gobiernos le han aprobado todos los permisos la principal opositora ha sido cuestionada por tener intereses económicos la señora Sara Larraín que ha sido una muy efectiva que es dueña de un buen paño de terreno en la zona pero han hecho como dice lo legal no solamente quizás es legítimo pero han seguido con este proyecto el proyecto tuvo dos cosas se le juntaron una tormenta perfecta uno sobre costos de la construcción que llegaron a ser hasta el 25% un proyecto de 2.000 millones 2.500 millones de dólares voy a hacer un último paréntesis para que la gente se vaya a acordar pero por si acaso que esto era una asociación entre GENER y el grupo LUCI pero no empezó siempre GENER y el grupo LUCI se metió hace 3 años y se salió en el año eso es lo que decía se acaba de salir haciendo una pérdida bastante grande pos piedrazo pos piedrazo y pos abucheo generalizado porque la gente asociaba al proyecto no a GENER sino que a LUCI ellos tenían el 30% y había que hacer un nuevo aumento de capital por lo que tú dices por los sobrecostos por sobrecostos y se retira asumiendo la pérdida pero se le juntó eso y se le juntó bueno tenía 3 partes que se juntó en la oposición ambientalista en los sobrecostos tremendos y segundo lo que fue lo que pasó en Chile en los últimos 3 años que se han desplomado los precios de la energía y este proyecto cuando tú haces un proyecto energético tú lo presentas a los bancos o a los inversionistas que lo van a financiar y la empresa pone haciendo un proyecto que bueno el precio de energía va a ser 10 entonces nosotros vamos a poder generar X y en X número de años vamos a poder ganar tanto con un margen de tanto pero resulta que el precio de energía renovable es 2 entonces nadie te va a comprar un proyecto que tu energía va a ser 10 que es una de las razones que también cuando entraba los luxys era para garantizar que suministro de energía a su minería cuando estaba en los últimos años de Piñera que había la crisis energética y que los precios estaban los más altos de América Latina entre los 10 más altos del mundo estaba muy cara la energía era un norte y esa cuestión en combinación de lo que hizo Pacheco este gobierno la tecnología inversiones ahora vale 4 y valía 20 entonces el proyecto sobrecostos cuando se sale el luxys asumiendo una pérdida de 350 400 millones de dólares se la venden por un dólar por un dólar se la venden asumen el costo se salen y el aumento de capital para pagar esto pone una parte gener los americanos ¿de quién es gener? de AS una de las gigantes energéticas de Estados Unidos AS gener pero se transen bolsas en Chile bajo gener etc pone una parte de ellos a ellos no les gusta poner plata los americanos siempre dicen en cada país pero si en el Chile Bruno Filippi y Juan Antonio Guzmán no sé quién está en la historia puede en su momento pero Felipe estuvo muy medio pero Felipe fueron pero hasta el momento eran dadores de sangre de golf en su minuto hasta su momento la verdad que no me guste saber más de eso pero desde que yo llegué el hombre fuerte en Chile de genera Felipe Cerón y que él salió hace un par cuando salió los luxys y hay un argentino ahora que es el gerente general del proyecto en Chile entonces esa es la segunda para la salida del luxys y el aumento de capital los bancos tenían que poner más plata un grupo de consorcios internacionales de bancos de bancos en Chile e instituciones financieras de afuera todos se reúnen son 12 y dicen bueno si hacen esto 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 nosotros ponemos la plata ¿qué pasa? entre enero y ahora surgen nuevos problemas y nuevos sobrecostos echan al contratista principal que está haciendo el túnel de 67 kilómetros que une dos de las plantas que se llama CNM un consorcio alemán italiano-español si no me equivoco los echan por falta por un montón de ruedas y cumplimientos se quedan con la boleta que son 75 millones y eso le hace mucho ruido a la banca la banca lo llama y dice ¿qué pasó acá? ¿voy a ver más costos? ¿voy a ver solo costos? y hay una reunión de hace 10 días en que la banca le dice ¿dónde paramos financiamiento? queremos ver qué va a pasar acá porque no nos suman los números no nos dan los que usted nos presenta no nos dan queremos saber cuánto más va a costar ahora y cuánto más se demora el proyecto y los bancos le dicen te vamos a financiar por goteo hay muchas cosas paralizadas hay campamentos paralizados a ese genero se ha tenido que ir directamente con los subcontradistas de algunos proyectos fueron al directorio de Estados Unidos que fue estuventable el tema ahora es muy difícil que lo echen abajo porque está casi un 60% terminado pero que la banca y la institución financiera y sobre todo dos bancos con los cuales no pueden achicar ya no es como ya hiciste ya cortaron la tela para el terno ¿qué es el punto? ¿deberían estar contentos los ambientalistas que se oponían o a esta altura todo el daño ambiental está hecho y mejor que la central funcione o que no funcione? es que tú estás subiendo que hubo daño medio ambiental hay un montón de gente que son del mundo medio ambientalista que no están de acuerdo con eso pero más allá de eso los ambientalistas no van a estar contentos hasta que se frene o se pare ¿pero qué sacan con que se pare si es que hubo daño ambiental y ya está hecho? la verdad que no sé me pillaste lo tengo desde el punto de vista final si se para el proyecto recordemos que este es un proyecto enorme que túneles de sesenta y tantos kilómetros pero es el tercer proyecto hidroeléctrico mira pero la intervención de la cordillera es enorme ahí entiendo es el tercero más grande que se ha proyectado en Chile y si este se para en los últimos tres años bueno primero especialistas dicen que si realmente se cae y lo para significa es un antes y un después para la energía en Chile y en el mundo significa los tres grandes proyectos hidroeléctricos en Chile en los últimos años se caen hidroaicén baker y ahora este son los tres más grandes y significa que el mercado que es el que habla más fuerte que cualquier otro ya apostó 100% a la energía renovable y esto fue mucho más rápido que nadie se hubiese anticipado nadie lo pudo prever o sea no es del todo una mala noticia en términos de la energía del futuro exacto desde esa perspectiva pero a mí lo que mi preocupación para llegar agua a Santiago es clave para el crecimiento de Santiago tener mejor calidad o sea hay que achicar Santiago que también es una buena noticia bueno los ambientalistas los ambientalistas sostienen de que esto iba a afectar el abastecimiento de agua de Santiago entre otras cosas pero como no tenemos aquí un experto ambientalista que nos explique más de eso mi preocupación es la siguiente si esto no lo pueden apalancar crediticiamente y tienen que parar el proyecto ¿quién se hace cargo de tapar los hoyos? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? el contrato con el Estado mi temor es que el Estado de Chile tenga que ir a finales la patada bueno no yo no me lo he visto pero en general ese tipo de proyectos hay un montón de garantías imagino que el Estado de Chile no es tan irresponsable que otorga ahí hay una pregunta sería bueno reportearlo pero en general todo eso ¿qué pasa si eso? todo eso incluso no pero acuérdate que en Chile son famosas las garantías mal extendidas que se les venció la fecha porque el CNMB tenía una boleta de garantía de 75 millones de dólares que en general se la quedó el consorcio europeo fue un tribunal chileno que le puso una medida cautelar hasta que y siempre hizo para garantizar entre ellos pero al Estado de Chile no pero estoy dando ejemplo ese tipo de cosas tiene un montón de garantías y se tienen que hacer cargo además que una empresa que se trae en bolsa y en las acciones después de que nosotros publicamos la nota acciones cayeron casi un 2% bueno nos hemos entretenido su rato gracias Mirko Macari y nos vemos el domingo gracias Iván nos vemos el domingo no sabemos a qué hora pero síganos en redes vamos a hacer muchas cosas no sé si inteligente pero muchas cosas nos vemos chao 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 Gracias por ver el video.